Es imposible evitar ese antojo. Me muero por el dulce. No puedo vivir sin él. ¿Eres de los que piensa así? ¿Eres de los que piensa que tiene un zampón interior que sale siempre que quiere y es incapaz de evitar las tentaciones? Pues no te preocupes porque eso pasa a muchas personas, ¿vale? De hecho todos tenemos ese zampón interior, ese tragón interior que en cuanto ve algo con azúcar, con grasa, con sal, con estimulantes, pues lo quiere. Sobre todo si no tienes unos hábitos saludables que tengan, que estés tranquilo, que tengas un metabolismo regulado, que hayas dormido bien, que te sientas tranquilo. Y esta sensación de impotencia es la misma que puedes vivir si intentas lavarte los dientes con la otra mano, con la mano izquierda en mi caso. ¿Qué va a pasar? Pues que la primera vez que lo haces vas a decir, soy incapaz, esto no es posible, esto ya es que no tiene, es un sinsentido. Pero cuando lo intentas, una vez, lo sigues intentando, lo pruebas, primero cinco segundos, luego diez segundos, luego consigues hacerlo una vez completamente. Y consigues borrar esa mente, esa vocecilla que te dice, cámbiate de mano, cámbiate de mano y ves que eres hábil, que eres capaz, que no pasa nada, que incluso, aunque no eras el 100% de efectivo, que con tu mano derecha o con tu mano buena, sí que llegas a hacerlo en un 80 o un 90%. Pues lo mismo con esta vocecilla que te impide tener buenos hábitos de alimentación. No la escuches, sobreescríbela y date cuenta que si la vas, si la vas intentando una y otra vez, si vas cambiando esos hábitos, al final esa vocecilla se va a ir apagando. Y tu vocecilla con tus creencias que te ayuden, productivas y que te hacen que te cuides y te sienten bien, sean las que prevalezcan. En otro vídeo te cuento cuáles son mis creencias, cuáles son mis estrategias y mis trucos para justamente luchar con este zampón interior que todos tenemos. Si tienes alguna duda o si tienes alguna pregunta sobre qué te pasa a ti, házmela en los comentarios y está encantado de ver cómo te puedo ayudar.